La temporada de la Liga Mexicana de Béisbol 2020 está muy cerca. Platicamos con el gerente deportivo Roberto Magdaleno, quien nos oficializa cuándo arrancarán la pretemporada. Será a partir del día 2 de marzo, todavía lugar por definir. Estamos revisando que las condiciones del campo de aquí, de Francisco I. Madero, estén en óptimas condiciones porque obviamente un mes de entrenamiento es muy pesado, entonces no queremos afectarle para que el inicio de la temporada sufra algunas consecuencias. Las instalaciones del Estadio Francisco I. Madero se encuentran en rehabilitación. En el área de butacas, la mayoría serán cambiadas en su totalidad, mientras que el campo se encuentra arropado, esperando estar listo para recibir a los haraperos. Estamos más o menos ahorita considerando entre jugadores de Liga Mexicana, prospectos con posibilidades de ganarse un lugar, con extranjeros, con invitados, alrededor de 55 o 60 jugadores. Y en cuanto a juegos de preparación, la nave verde tendría entre 15 y 17 cotejos. Tratando de hacer un plan de alrededor de cuatro juegos, con Torreón, cuatro juegos con Sultanes de Monterrey, cuatro juegos con Moncloa mínimo, inclusive posiblemente algunos dos con León y otros dos con Laredo. ¿Por qué cuatro? Porque estamos pensando en visitar Cíproca. Entonces vamos dos veces a Monterrey y ellos vienen dos veces para acá. Finalmente nos deja un mensaje para que más aficionados se sumen a la temporada del 50 aniversario. Pues nada más decirles que la organización en general está haciendo un gran esfuerzo para tratar de seguir dándoles satisfacciones a los aficionados. Este año es un gran compromiso porque se cumplen los 50 años. Eso nos motiva más. Más sin embargo, la filosofía de toda la organización es trabajar óptimamente día a día para tratar de siempre dar buenos resultados. Con imágenes de Gabriel Martínez para RSG Deportes, Jimmy Morales.